¿Qué tal hijos de la Pachamama? Bienvenidos a un nuevo video de Clouds.7 El día de hoy, bueno, si me ven los ojos rojos es porque el viento es bastante fuerte aquí, me encuentro en Pizagua Una localidad unas dos horas al norte de Iquique Y bueno, vengo acá porque quiero hacer el video quizás más valiente que he hecho en la historia de mi canal El video que dije que no lo haría jamás, pero aquí estoy haciéndolo Pasar una noche en el lugar de la Batalla de Dolores de la Guerra del Pacífico No sé si recuerdan, pero el año 2019 yo hice un video donde fue la Batalla de Dolores La vibra fue diferente, incluso fui a plena mitad del día y dije Una de las cosas que más me impresiona acá es el miedo que siento Como que de verdad tiene una vibra que no haya sentido nunca De verdad da un poco de miedo, déjenme admitirles que estando aquí solo da un poco de miedo Muchas personas aquí del norte me han dicho que en este sector de acá penan, pero penan de verdad Se escuchan caballos en la noche, cadenas, se escucha gente gritando De verdad este es uno de los sectores más paranormales en los que he estado Menos mal que son las 12, bueno, es de día, estábamos a pleno sol Que de verdad aquí aunque le den un millón de likes a este video, no vendría a acampar Bueno, dije jamás pasaré una noche ahí Y bueno, acá me tienen En pleno año 2023 traigo todo el equipamiento para pasar una noche en el lugar que más miedo me ha dado Tanto así fue que en un momento en el que enfocaba unos vestigios que encontré en el campo de batalla Me encontré con una persona que se le veía desde el cuello hacia abajo Fue un milisegundo que pasé por allí y luego por los comentarios me di cuenta de que había una persona allí Algo que sinceramente, siéndole yo como Claux, les digo a ustedes, no había nadie en el lugar Hoy cerca de 3 años después he vuelto al lugar y bueno, estoy aquí en Pizaguas Y ahora vamos a subir, me adentraré en el desierto y llegaremos hasta el lugar exacto En donde ocurrió la batalla de San Francisco de Dolores entre los chilenos, los peruanos y bolivianos El lugar donde ocurrió todo, donde de verdad hubieron muchos sentimientos ahí Pena, rabia, odio Allí pasaremos la noche el día de hoy Veamos qué tal pasar una noche completa en donde fue la batalla de Dolores Vamos para allá hijos de la Pachamano Bueno, en este momento nos encontramos aquí en Pizaguas Y les presento aquí al Rodrigo que me acompañará el día de hoy Vamos a ver cómo nos va, yo ya he pasado la noche ahí Algunas noches ahí y de verdad que pasan cositas, se sienten cositas Así que vamos para allá y ver qué pasa Amigos, miren quien viene ahí, es Jotita Lo pasamos a buscar porque anda grabando un video aquí en Pizaguas Y también va a pasar la noche con nosotros allá en Dolores ¿Cómo va a ser Jotita? Bien, todo bien ¿Llega arriba? Sí, buena Pero amigos, espérenme un poquito antes de continuar con el video Quiero darle las gracias al patrocinador del día de hoy Que es One for Bet Y también que tengan claro que coloco estas publicidades cortitas Pero que también me ayudan a poder seguir viajando Así como también me ayudan ustedes El día de hoy quiero recomendarles un partidazo que hay el 28 de mayo La Juventus contra el Milan Un partidazo en la Liga Italiana Y bueno, si quieren, pueden verlo Y también si quieren, pueden hacer sus apuestas Es súper fácil en One for Bet Es la plataforma más fácil para ingresar dinero Apostar, retirar el dinero Si llegan a registrar, háganlo con mi código CLAUC7 Pueden llegar a duplicar el monto que ingresen al momento de registrarse Hasta 195 mil pesos chilenos Así que amigos, gracias a One for Bet Y sigamos con el video Hace un par de años escuché en una radio Que llamó a una persona que dijo que había hecho el servicio militar en Iquique Y que en ese tiempo lo habían llevado a hacer campaña hacia Dolores En la mañana dice que un día los despertaron temprano Y los llevaron a marchar hacia Dolores, dirección a Pizarro Cuenta él que todos vieron un batallón completo de la guerra del Pacífico Caminando en medio de la Camanchaca Y lo que a mí más me sorprendió fue que dijo que el oficial que iba a cargo de ellos Sabía que eso pasaba en ese sector En este sector Por eso lo había ido Ya uno puede creer o no creer Pero depende de cada uno Pero para mí esa historia es impresionante Miren amigos, ahí como dice el letrero Tenemos Dolores a 6 kilómetros en Camino de Tierra Y luego Zapica 3 kilómetros Un poco más cerca Seguimos avanzando por entre medio del desierto Literalmente entre medio de Piedra Caliche Que es como de donde sacan el salitre Y bueno, hemos ido pasando diferentes salitreras totalmente destruidas Junto con ellos algunos cementerios de estas salitreras Acampar en un lugar como estos hay que ser valientes Y creo que esta vez estamos siendo valientes Pero nada, aún nos falta por llegar al lugar exacto de la Batalla de Dolores Y nada, sigamos allá Bueno amigos, hemos parado acá un momento en el lugar exacto en donde está el monumento Hoy en día de la Batalla de Dolores Miren, allá tenemos el pabellón que está un poco deshilachado Y como les decía, el 2019 yo vine a este preciso lugar Y miren, hasta el día de hoy nos encontramos vestigios de lo que fue la época salitrera O la época de la guerra Miren, tenemos de todo por aquí Miren, zapatos salitreros, huesos, de todo Batalla de Dolores como dice allí Nos encontramos aquí con ropa vieja Zapatitos de niñitos, miren Todo esto perteneció a gente que es como nosotros hoy en día Unos tacos de una señora, miren Es como ver un taco de una señora del Titanic De esa misma época, 1906 aproximadamente Como les contaba en el año 2019 Yo vine a este lugar, a este preciso lugar A contar la historia de lo que sucedió aquí en Dolores Y lo que más me impresionó Fue, como les dije Mostrando los vestigios que hay en este lugar Por una milésima de segundo Enfoqué debajo de un árbol Y bueno, apareció una persona Apareció una persona que no existía Que no estaba aquí Que, yo le puedo ser sincero Nunca estuvo conmigo O sea, se trataba de un fantasma O quizás de un árbol Que tomó la forma de una persona Igual les voy a dejar aquí El video para que lo vean Oh, cabros, aquí sí Encontré la madre del cordero, damas y caballeros Aquí Hoy, ya en el año 2023 Después de haber venido el 2019 Estoy en el lugar donde sucedió eso Para que vean Yo venía por aquí Caminando Mostrando que había muchas cosas Del año de Del año 1 Del año 0 Y que bueno Que se dan cuenta Que hasta el día de hoy están E incluso han traído muchas más Que han ido encontrando por este sector Y Hago esto Y Allá Justamente aquí Estaba parada Una persona Mirando lo que yo estaba haciendo Mirando lo que yo estaba mostrando Obviamente Si hubiese Habido una persona Parada en este preciso lugar Yo la hubiese visto Cuando pasé caminando por aquí O sea Es impensado Decir que había una persona aquí Y obviamente Hubiese querido entrevistarla Obviamente Hubiese querido saber más al respecto Que me contara Su experiencia O por qué estaba ahí Pero obviamente No había nadie Y fue un milisegundo Que lo mostré Porque ni siquiera Me di cuenta E incluso me di cuenta Gracias a ustedes Que en los comentarios Me dijeron que Se veía una persona En el minuto 5 20 y tanto Algo así creo No lo recuerdo bien Pero bueno Para que vean Esos son solamente antecedentes De lo que ha sucedido En este lugar De lo que aquí sucedió La experiencia personal Que yo viví Aquí en donde fue La batalla de Dolores El día de hoy vine de vuelta Pero el día de hoy vine A pasar la noche por completo Quizás una completa locura Pero aquí estamos Para hacer eso La batalla fue El 19 de noviembre de 1879 Los soldados chilenos Que venían de Pizagua Llegaron al Cerro San Francisco Que es el cerro que se ve ahí al fondo Y los soldados aliados Que venían al mando de Juan Bendía Venían desde el sector de Pozo al Monte Caminando para acá El número de 10.000 Los chilenos Era aproximadamente 6.000 Tomaron el cerro La batalla comenzó En ese sector de allá Aproximadamente a las 3 de la tarde De ese día Los aliados intentaron Tomar el cerro Llegar a las posiciones De la artillería Que había La artillería chilena Que estaba puesta en el cerro Eso motivó Un ataque del batallón Atacama Que se bajó el cerro Y se encontró con los aliados La batalla fue bien cruenta Se encontraron Varias colleras Que se llaman Que son soldados Que murieron Atravesados unos con otros Chilenos con peruanos Y que quedaron prácticamente juntos Todos muertos En el mismo lugar Donde fue el choque Y eso motivó La dispersión Del ejército aliado Hacia Tarapacá Desde los años 60, 70 Empezó a venir gente A buscar cosas Y en esos tiempos Por lo que yo sé Si se encontraban Muchas cosas Armamentos Si queremos ponerle Un valor económico No las tienen Pero sí un valor histórico Como pedazos de ropa Donde hubo un campamento chileno En ese tiempo Como se pueden dar cuenta Cada vez se hace más de noche Cada vez está más oscuro Estamos aquí con el Rodrigo El Rodrigo aquí nos va a mostrar Todo lo que llevamos Miren Está bien desordenado No, pero bueno Tenemos frazaditas Tenemos frazadas por acá Un cubre cama del Rodrigo También llevamos Por aquí Más abrigo Vamos bien abrigadito Un sartén por si acaso Antes que se oscurezca Tenemos que armarlas Y bueno Les voy a mostrar cómo lo vamos a hacer Allá está el Cerro San Francisco El lugar donde bajaron Los soldados chilenos Desde ahí arriba Y abajo estaban Los bolivianos y peruanos Y por allí Se agarraron a pelear Y justamente por allí A la vuelta del Cerro San Francisco Es donde vamos a colocar las carpas Así que nada Vamos a irnos para allá ahora Si es que tengo los ojos rojos Insisto es porque El viento aquí es muy fuerte Y bueno Soy súper sensible de los ojos Pero amigos Antes de ir para allá Quiero darle las gracias A todos los que me apoyan en Patreon Los que están en el botón unirse Muchísimas gracias Les voy a llevar un recuerdo De la región Porque de este lugar No creo que quieran un recuerdo Del momento en que acampé En el lugar más tenebroso También le doy la gracia a Bravel Bravel Una marca de ropa Que me envió este polerón De la Pachamama No sé si lo ven Bastante bonito Muchísimas gracias chiquillos También una polerita Muchísimas gracias Y bueno amigos Estamos buscando el lugar Exacto para acampar Pero miren Quiero que vean Vean hacia afuera Antes que se vea todo oscuro Estamos llenos de ruinas Todo esto fue un poblado En algún momento Calles con ruinas de casas Todo esto fue un poblado Salitero Podríamos decir Que quizás fue testigo En ese momento De la batalla No lo sé Vamos al sector Cercano a la tumba De los juramentados De Atacama Ahí quedaron Gran cantidad De cuerpos En la batalla Fueron enterrados En ese lugar Según relatos De Rafael Torreblanca Dicen que A los chilenos Y a los peruanos Los enterraban Con las manos Y los pies afuera Perdón A los peruanos Y a los bolivianos Y a los chilenos Lo enterraban Un poquito mejor Es el lugar exacto De la batalla Así que por ahí De haber Algunas tumbas O fosas comunes Murieron aproximadamente Cerca de 60 chilenos Y 300 aliados Y bolivianos Bolivianos y peruanos Miren amigos Hemos llegado Al punto de la batalla Todo este sector de acá Fue el lugar de la batalla Miren Allá lo que tenemos Ese cerro de allá Ese cerro San Francisco Y el puntito Que ven en la cima Ese No sé si se vea mi video Ese de ahí Es el monumento Que le hicieron Por la batalla Todo eso bajaron Los soldados corriendo Y llegaron al punto de acá A enfrentarse Y bueno Aquí es donde nos vamos a detener Y vamos a armar las calles Hemos llegado al punto Bueno la verdad Es que hay bastante viento Como les dije Allá arriba está el cerro San Francisco Y bueno acá estamos nosotros Aquí está Jotita Y miren Si nos ponemos Un poco de atención No sé si se alcanzará a ver Pero justo allí Hay una tumba De los juramentados de Atacama Donde se supone Que es una fosa común Que enterraron A diferentes personas Digamos soldados Peruanos, bolivianos O incluso chilenos Que fallecieron En el mismo lugar En donde estoy parado ahora Acá mismo Muchas personas Perdieron la vida Un 19 de noviembre de 1879 Ahora vamos a comenzar La instalación de las carpas Ahí está Jotita Me está ayudando Yo aquí estoy con la cámara En la mano Pero ahora la voy a soltar Y voy a empezar a ayudarle a Jotita Para que terminemos luego Antes que se nos vaya El sol al 100% Amigo, bueno Al ser desierto la verdad Que a veces lo encontramos Con problemas Como el que tenemos ahí Con Jotita Parece un par de caídas Pero bueno Estamos Con este inconveniente Vamos a tener que ir A acampar un poquito A la vuelta Donde el cerro Nos tape un poquito Porque acá estamos Realmente en la intemperie El viento es demasiado fuerte Y se hace prácticamente imposible Acampar en este lugar Por lo tanto Lo haremos también En el lugar de la batalla Obviamente Pero ocultos un poquito Por el mismo cerro Que el mismo cerro Nos tape El viento Que ahora no nos deja Armar la carpa Ahí está Jotita luchando Bueno amigos Nos vamos al otro sector Bueno amigos Nos vamos al otro sector Bueno amigos Ahora estoy totalmente solo Aquí en pleno desierto Miren Ahí atrás están los chiquillos En el auto Miren como se ve El desierto alrededor Realmente no se ve nada Si no es Bueno Al fondo un poco De la luz del sol De lo que queda del sol Y atrás la camioneta Pero bueno Tengo esta luz Y miren Quiero mostrarles Esto Para que vean lo cerca que estamos Y que de verdad Estamos en el lugar De la batalla De Dolores Bueno con permiso Miren Como se pueden dar cuenta Aquí amigos Esto es un monolito Bueno algunos dicen Que es una fosa común Acá muchas personas Le han hecho esto Con muchas banderas chilenas A los soldados Que aquí en algún momento Cayeron El día de hoy Se hizo esta reja La última vez que yo vine La verdad no había ninguna reja Que bueno que Se vaya mejorando todo esto Y miren lo que dice ahí Batalla de Dolores El 19 de noviembre del 79 15 de febrero de 1891 Acá tenemos Monumento Histórico Y ahí sale la típica frase Que cantan los cuatro cuartos O también que sale En el séptimo de línea creo Cayeron entre el humo del combate Peleando por su patria Y por su honor Heroico y forzados camaradas Valientes de Atacama Adiós adiós Pero ¿Por qué les muestro esto? Miren ¿Dónde está la autaía? No sé si lo alcanzan a ver Ahí vienen los chiquillos Vamos a ir a acampar un poquito A la vuelta ahí Donde nos tape un poco el cerro Porque de verdad El viento acá está muy fuerte Para que vean que No estoy vendiendo la pomada Ni es mentira Estamos aquí en pleno lugar Del combate E incluso Allá Donde está el auto Está el Cerro San Francisco Que les comenté Donde fue la batalla Uy, apague las luces No se ve nada Pero bueno Voy al auto Bueno Hemos llegado aquí A los pies del Cerro San Francisco Eh, Rodrigo ¿Cómo se llama este lugar? Es la salitrera San Francisco Es la que le da el nombre al cerro Está el Cerro San Francisco Acá en este mismo sector fue la batalla Ah, bueno Miren ahí las ruinas En el lugar que nos vamos a quedar Esto en algún momento tuvo vida Esto en algún momento Fue testigo de lo que sucedió En... acá En realidad Aquí, este es el Cerro San Francisco Pucha, no se me ve la mano Pero miren, ahí se me ve un poco Ahí donde se ve oscuro Eso es el Cerro San Francisco Y vamos a pasar la noche Al lado de este arbolito Así que nada Vamos a armar las carpas en este momento Ya da miedo El solo escuchar el viento Y el saber que si YouTube apagas esa linterna Ya no se ve prácticamente nada Yo espero Eh, bueno Poder pasar una noche tranquilo Aunque lo dudo Porque estamos justamente Donde se llevó a cabo esta guerra Por el momento Me siento tranquilo Porque estamos aquí Recién oscureció Pero no sé qué podrá pasar más adelante Chiquillos, aquí ya en el lugar Eh, debo admitirles Que el lugar es muy oscuro Si es que ahora no estuviésemos con una luz Créanme que no se ve ni los ojos Y bueno Acá tengo el Rodrigo de testigo Que él ya ha acampado dos veces aquí ¿Cierto Rodrigo? ¿Has estado dos veces? Dos o tres veces aquí en Dolores Me venía contando una historia De que por ejemplo La del caballo me impresionó Porque aquí obviamente Hay puros alitres Y no hay nada Pero ¿Podréis contarle al hijo de la Pachamama Las cosas que hay sentido en este lugar? Eh, bueno La primera vez que yo acampé acá Llegamos prácticamente de noche Y acampamos en unas ruinas Que hay ahí atrás del cerro Y bueno En la mañana recién Nos dimos cuenta Que estaba el cementerio Prácticamente a 100 metros de nosotros Pero puede haber mucho de sugestión Puede haber mucho de lo que uno cree Que puede percibir acá Pero nosotros en la noche Escuchamos cuatro especies de bombazos Que nos llamaron harto la atención Y bueno, ya después durmiendo Prácticamente en la mañana Yo personalmente Y me lo corroboraron Las personas que estaban conmigo Sentimos un caballo Pero lo sentí tan cerca Fue como si estuviera al lado de la carpa Eh, y yo despierto Y bueno, mi señora también despierta Y le pregunto si escuchó algo Y ella me dijo Un caballo Entonces eso a mi me corrobora Que no fue un sueño en realidad En ese tiempo yo no No me especializaba mucho En el tema de la guerra del pacifico Pero después investigando ya Y metiéndome lleno a la guerra del pacifico Coincidentemente fue justo el sector Donde estaba la caballería El día de la batalla Bueno amigos, ya hemos terminado de colocar nuestro campamento Estamos aquí, bueno hay una luz ahí que está apuntando bien fuerte Para poder ver las carpas Eh, ojalá que no dure la luz harto Si no vamos a quedar 100% oscuro Justamente en este lugar Un amigo de Rodrigo Nos contaba que Fue a hacer pipí un poquito más allá Y de repente escuchó que gritaban Como gritaban, se me olvidó Mejor que lo cuente Rodrigo Avancen Avancen Escuchó que gritaban avancen, avancen En la falda del cerro A eso de las 5 o 6 de la mañana Que se levantó al baño Bueno miren, ya está lista la carpa de Jotita La carpa acá de Klox Y la carpa del Rodrigo Bueno, es la carpa más chiquitita Y el Rodrigo es el más grande Es el más grande y tengo la carpa más chica Son las 10 de la noche, exacto Las 10 en punto Y bueno, creo que acabo de escuchar la primera cosa Que me parece que, no sé Rodrigo igual es bastante escéptico Y también estábamos aquí los dos conversando Cuando de repente Escuchamos justo sobre el cerro O un poquito por el cerro Como que se tiraran puertos y viciales Yo por lo menos escuché como Así Algo así De verdad Bueno, Rodrigo dice Y bueno, yo también lo quiero asumir Y quiero pensar a lo mejor Que fue una minera que hay más lejano Que hizo alguna explosión, algo así Pero que yo la verdad lo encontré Que fue muy cerca No quiero asimilarlo a una ametralladora Pero sí como que fueron, no sé Un juego artificial, algo así Un sonido raro ¿Qué fue eso mano? ¿Ah? ¿Sí? ¿Cómo que? ¿Sí lo escuchas? ¿Escuchaste no? ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué escuchaste tú? Como para que la gente entienda Porque yo no creo que haya sido captado por la cámara No sé, escuché como que se cayó algo fuerte Así como, no sé Un sonido Y después como un motor Pero... A distancia Sí, no, yo igual alcancé a escucharlo Pero pensé que había sido tú Como que pisaste una lata así Algo así No, sí, era como de allá Fue como un sonido de una lata, ¿no? Como de allá, viniendo como del cerro Rodrigo, antes cuando escuchamos nosotros la... Tipo, yo diría que fue como... Para mí fue una ametralladora Eh... O fue artificial, algo así ¿Tú qué? Sentí un ruido Del mismo lado que dijiste tú De hecho... ¿Los dos miramos a la vez? Sí, que miramos casi al mismo tiempo Pero no, yo no la asimilaría a ametralladora De hecho, no lo... No lo podría precisar Porque como que justo estaba hablando O estábamos hablando y... Y sentí el ruido Tú lo sentiste más claro que yo Porque yo... Yo sentí... Solamente un ruido Para que entiendan un poco mejor Rodrigo en ese momento Me estaba hablando Cuando yo de repente Como que miré para un lado Y bueno, Rodrigo también se dio vuelta Y yo le pregunté ¿Escuchaste eso? Como que... Como les digo, yo escuché Como... Fue artificiales Como... Muchos a la vez Como... Así Pero fue sobre el cerro Y bueno, son las 10 de la noche Y eso ha sucedido Hasta el momento Y bueno, lo que escuchamos recién Con Jotita Justa grabando Pero también como... Yo escuché también Como que alguien pisó lata Y yo pensé que había sido Jotita Que andaba como por acá Y cuando él dijo Escuchaste esto Bueno, ahí ya me dio Un poquito más de miedo ¿Cierto? Pero como te digo, se sintió como a lo lejos Bueno amigos, ahora por mientras Hicimos unos pollitos Aquí son los 6 tutos Que tenemos para toda la noche Para hacer Así que... Esto va a ser nuestro alimento Durante toda la noche ¿Pendió la luz así, Rodrigo? Sí, sí, sí Pero como que salta Bueno amigos, parece que quedamos botados Aquí en medio del desierto No, saltó... ¿Te salta ahí o no? Sí, pero no saltó aquí Saltó como más acá, güey No, pegó el mismo chispazo ahí mismo Acaba de andar chiquillo Está sulfatado ¿Cómo? Está sulfatado Por eso que le cuesta agarrar Hay que sacarlo y limpiarlo ¿Qué es eso? Una luz ¿Una luz? No sé si alcanzan a ver esa luz de allá ¿Desapareció? Ah no, ahí está todavía ¿Como que crece la luz? ¿Veis la luz? Sí Amigos, ya son más de las 12 de la noche Y bueno, recién íbamos a echar un poco a andar el auto Eh... no quiso andar O sea, de la nada Y ni siquiera habíamos tenido la luz esplendida Como para que se descargue la batería E incluso no se descargó No quiso andar Y gracias a Dios, ahora está andando Porque imagínense quedar botado acá en medio de la nada Eh... no tiene precio O sea, no... ¿Qué estoy diciendo? O sea, quedar botado aquí el día de mañana con el sol acá encima De verdad que estamos en medio, literal, en medio de la nada Y quedar botado aquí con la camioneta No sé cómo lo haríamos para obtener ayuda, podríamos decir Ya son las 12 de la noche y siguen saliendo novedades que no tenemos cómo explicar Bueno amigos, son las 2 de la mañana, no sé si podrán verla ahí Y ya no ha bajado el sueño, la verdad Y ha llegado el momento de la verdad, ir a acostarse Cada uno tiene su carpa, ahí la de Rodrigo, allí la mía que está abierta Y por acá la de Jotita Yo creo que ahora queda nada más que tirarse la carpa y despertar al día siguiente Y contarles qué fue lo que sucedió la noche, si es que escuchamos algo, si es que sucedió algo O simplemente no nos sucedió nada, que es muy probable que suceda Pero bueno, lo más importante es ser honesto con ustedes Y también con todo lo que pase en realidad, ser sincero con todo lo que pase Ahora ha llegado el momento de ir a acostarse, nos vemos mañana Y también con todo lo que pase en realidad Buen día amigos, disculpen la cara, disculpen así tan destrozado, pero es que vengo recién despertando Bueno, soy el primero en despertar, los chiquillos aún están durmiendo Pero yo sé que quieren saber si es que sentí algo la verdad O simplemente no sentí nada y estaba tan cansado que pasé de largo toda la noche Me puse la cabeza en la almohada y me quedé dormido No sé cómo, pero desperté a las 4.21 de la mañana, porque rápidamente vi el celular Y ahí iba a pescar la cámara cuando de repente escucho que afuera empiezan a caminar Alguien estaba caminando Y bueno, ninguno de los dos chiquillos era porque los dos estaban roncando Jotita roncando por allá muy fuerte Y Rodrigo roncando por el otro lado un poco más despacio Ahí fue cuando yo que mi cuerpo como que se paralizó un poco Porque quería sentir todos los sonidos que lograba escuchar En eso siento que afuera de mi carpa como que empiezan a escarbar Como que empiezan a hacer un hoyo Pero no era un conejo, ni un ratón, ni un perro Era otro tipo de escarbo como que así E incluso la misma tierra que estaban sacando Le pegaba mi carpa, entonces se me escuchaban Y mi carpa se movía, se movía, se movía Y seguían caminando por alrededor de donde estaba yo La carpa de al medio La verdad es que yo dije, hoy quiero agarrarlo, quiero agarrarlo Pero no me salía, digamos, no podía Porque me dio miedo Y no podía ni siquiera agarrar la cámara que la tenía La dejé al alcance de mi mano Pero no quería ni siquiera moverme Para que no escucharan que estaba ahí O no sé, o escuchar cada detalle También, luego, más tarde No sé, ahí no vi la hora De haber sido yo creo como las 5 O quizás fue un rato después Sentí un gran grito como por el lado de allá Bueno, acá está el cerro para que se ubiquen Y como por el lado de allá sentí un gran grito Pero solamente eso Como de que si alguien gritó así como con mucha fuerza Pero no fue un pájaro tampoco, lo descarto Esas fueron mis experiencias Mientras estuve dentro de la carpa De que pensé que no iba a pasar nada Pensé que no iba a pasar nada Que iba a pasar frío Bueno, sí pasamos frío Y también sí pasaron cosas Música ¿Sentiste algo, no? Mira, Klaus La verdad que sí, me fui a acostar Y al principio me sentía un poco nervioso Porque ya una vez que todos nos acostamos Ya comenzó el silencio completo Y sentía como, no sé La carpa igual es un poco grande No sé si ustedes pueden ver Y como que ocupaba un poquito Y como que trataba de mirar para el lado Y sentía como que iba a pasar algo Pero no, no vi nada adentro Después ya pude un poco dormir Aparte estaba bien duro el suelo Entonces costaba bastante dormir No vi la hora Pero unas 3 horas después Como las 5 de la mañana me imagino yo Sentía como unos pasos Y de primera pensé que podría haber sido uno de ustedes Pero no Después dije que iban a estar haciendo hasta ahora Allá afuera Y como que pasaron a rozar la carpa Y como que no sentí miedo Pero sí sentí esa sensación Y después como que se fue alejando Hacia allá Como hacia allá Porque yo estaba volviendo con la cabeza hacia acá Y como que se fue hacia allá Y más allá de eso, no Pero sí tuve esa sensación Como que andaba aquí alguien afuera Amigos, yo sé que van a decir Klaus era un perro Ya, puede ser un perro Miren, pero miren dónde estamos Es que hay que ubicarse en el contexto Un perro aquí se muere de sed Porque el calor que viene ahora Va a ser impresionante El frío anoche también fue impresionante O Klaus era una llama Bueno, no he visto llamas por acá O Klaus era un zorro Puede ser que haya sido un zorro Que andaba rondando por alrededor Pero quiero mostrarles esto Para que descarten esa idea Anoche nos comimos unos pollitos Y bueno El zorro Se hubiese comido eso, ¿cierto? Se hubiese comido eso Bueno, pero no se lo comió Por lo tanto Descartamos eso Como les digo Uno puede descartar cosas durante la noche En este caso yo puedo descartar Que lo que andaba caminando Alrededor de la carpa No era un animal Sino que se notaban Los dos pasos de una persona Quizá realmente era una persona Pero se hubiese robado algo No sé, no hubiese asaltado Algo también Pero tampoco nada Ahora que es de día Se ve un poco mejor El lugar en donde nos encontrábamos Miren Nos encontramos en latas súper antiguas Quizás De salitreras Las dejamos ahí mismo Miren por el lado de acá Llenos de tarros de sardina Quizás eran tarros Que hasta los mismos soldados Podrían haber ocupado Ahí tenemos Restos de género Aquí una suela De un zapato De una mujer creo Porque tiene taco Un zapato Salitrero Por el sector de acá Una Un zapato grande también Salitrero Lo vamos a dejar ahí Y así Por todo el sector No es que solamente Donde estamos nosotros Nos encontremos con eso Sino que por todo el sector Para allá Para allá Miren la ruina Estábamos literalmente Casi dentro de una salitrera Aquí a los pies del Cerro San Francisco Donde ocurrió la Batalla de Dolores Chiquillos Les voy a resumir un poco Qué fue lo que sentí anoche Porque de verdad Me dio miedo Esta es mi capa Pero fue justamente En el sector de aquí Yo de repente Estaba durmiendo Lo más re bien Estaba ahí durmiendo Y de repente siento que Aquí empiezan a hacer esto Así Como les digo Puede haber sido no sé Un zorro Un perro Pero están los pollos allá Y después Yo ya Quedé con el ojo abierto Y dije Agarro la cámara o no Le cuento a la gente Lo que está pasando o no Y no me daba la No me daba el ánimo Como para tirar la mano Porque ya tenía miedo Entonces estaba ahí Con todos los sonidos Y de repente Escuché en este En este mismo sector de aquí Empezaron así Y después esos pasos Desaparecieron Sentí nuevamente Que empezaron así Como que me estaban Llamando la atención Para adentro Y después fue un momento De valor que tomé En la noche Pesqué la linterna que tenía Y rápidamente Alumbré rápido Y la carpa No era No era mi Mi subconsciente Que se estaba imaginando cosas Sino que la carpa Sí estaba así Se estaba moviendo Y ahí se dejó de mover Cuando alumbré Pero También una de las cosas Que me daba miedo Es que fuese a A ver una culebra gigante Yo también me imaginaba Como que hoy Debe haber un ratón grande Que a lo mejor está dentro De la carpa Porque se movía muy Se escuchaba muy fuerte O decía Puede ser una araña Entonces igual me daba miedo Que estuviese dentro de la carpa Entonces por eso Me di el valor de alumbrar Igual me sentía un poco solo Porque escuchaba a Jotito Allá roncando Y a Rodrigo por acá también Entonces ya no tenía Ni siquiera quien llamar Como media hora después Porque uno queda de verdad Despierto todo el rato Pendiente de que más pueda pasar Pude conciliar el sueño Y dormir hasta la mañana Y yo estaba durmiendo así Como de lado Como no teníamos colchón Ni nada Entonces ahí Con las manitas así Y de repente Siento como que Empiezan a caminar así ¿También? Sí pero o sea No como a Como que llegaban hasta aquí Y era como unos pasos cortitos Era como Como que había alguien afuera Entonces ahí fue cuando Yo pensé que No sé Uno de los chiquillos A lo mejor no sé No sé que Que debe haber pasado Que están afuera Pero de repente sí Empezaron por acá Así como Como que la movían así ¿También? ¿Pero si eso te contigo? Ah sí verdad Pero lo mío Casi lo mismo Unos pasos y Como que se movió así Y después yo miraba así Y decía Que raro igual Y después ya Como que Cuando yo me di cuenta así Como no sé Tres, cuatro segundos Siguió así Y después como que Se como que se alejó Y yo sentí que se alejó Para el lado de allá Yo sabía que era el lado de allá Porque yo Sabía para la posición Que estaba Durmiendo Entonces como que se alejó Y de ahí ya no No sentí nada más Después agarré el sueño Como te digo Y desperté hasta Hoy día en la mañana Mira Mira, no La verdad que no sentí nada Nada Extraño Sentí un poco de bulla En un momento que desperté Que no había viento Pero Un poco de bulla Como de movimiento Pensé que podía ser Un zorro Que hay acá Yo he visto O algo así Pero Después traté de poner un poco de atención Y sentí un poquito bulla Para el lado de las carpas de ustedes Entonces pensé que uno de ustedes Se estaba moviendo Pero Nada más extraño que eso Y seguí durmiendo Miren amigos Allá en la punta del cerro No sé si lo alcanzan a ver Ese es el monumento Que se hizo para la batalla de Dolores Realmente estamos en el lugar Exacto prácticamente A los pies Del cerro San Francisco Y del lugar En donde bajaron los soldados Corriendo desde allá arriba Y bueno amigos Ya estamos al día siguiente La verdad es que Fue una noche En la que Todos sintieron algo diferente Algunos más Otros menos Fue realmente Una gran experiencia Haber pasado la noche Aquí a los pies Del cerro San Francisco En el lugar exacto En donde sucedió la batalla De San Francisco y Dolores Le doy las gracias al Rodrigo Que me acompañó En la noche Un gustazo como siempre Un padre Acá siempre estamos Para apoyar Y es algo que a mí me gusta mucho Así que No hay problema Y también dale las gracias a Jotita Que me acompañó El día de ayer Bueno A la noche en realidad Y hoy día también Muchas gracias Jotita Un gustazo Carlos Así como decía Rodrigo Un gusto y aparte Ver esta experiencia Sentir esta experiencia aquí Sobre todo Donde ocurrió algo importante En Chile Que fue la guerra De San Francisco y Dolores Una experiencia inolvidable Lo otro también Yo normalmente me duermo A las 11 de la noche Aproximadamente Ayer nos dormimos A las 2 de la mañana Imagínense Y desde las 7 de la mañana Que estábamos en pie Todo el día grabando Ayer grabamos 3 videos Imagínense el cansancio De andar caminando Por todo el sol Es como para llegar Poner la cabeza En la almohada Y quedarse dormido Hasta el otro día Hasta las 12 Pero en mi caso Me quedé dormido a las 2 Y a las 4 desperté Por los pasos que habían afuera Imagínense Yo no tengo un sueño Tan liviano Sino que mi sueño Es más pesado Yo no despierto por cualquier cosa Y ayer con cansancio Con sueño Con el sueño pesado Y todo Desperté igual 2 horas después Que me había dormido No olviden seguir Al Rodrigo Hace tours De la Guerra del Pacífico Por si quieren venir A estos lugares de las batallas A Jotita Tiene un canal en Youtube también También es un video Por Dolores Por si quieren ver La otra cara de este video Y obviamente Suscribirse a mi canal Seguirme en Pacta En los que me apoyan Muchísimas gracias Los que están unidos también Muchísimas gracias Van a salir ahora Que les diga adiós Hijos de la Pachamama Los Olivos